Manden sus replays al correo en la descripción y yo los casteo en el próximo episodio de Casteando a la Comunidad De nivel plata, así es, de nivel plata, así es, un Zerg vs Proto de nivel plata I'm enough xd, dice Ronaldo Milos, Ricardo Milos, perdón, Dios mío Nada, recuerden que si quieren salir en esta sección del canal lo único que tienen que hacer es mandarme su replay al correo electrónico que va a estar en la descripción Y sin mucho más que añadir, vamos allá, vamos al lío, vamos a ver qué rayos va a pasar en esta replay Esta es una replay nivel plata diagonal oro, uno de estos jugadores es plata, el otro es nivel oro Muy difícil saber cuál es cuál, gente, no les voy a preguntar cuál creen ustedes que es Porque la verdad es que esto es nivel plata, nivel oro, así que es más o menos lo mismo Está como por ahí, está como por ahí, está como mezclado, está como entremezclado, está por ahí, está por ahí, simplemente por ahí Vemos que se viene por aquí Forja, holy shit, se viene Forja de parte del jugador Y se gualeó completo, este es full gualeo, gente, no puede salir de acá, literalmente no puede salir de acá este men No puede, simplemente no puede salir de acá Y se va a ir con su sondita bien alegre a colocar el sendokanoro ya al jugador Zerg Y probablemente lo va a colocar por acá atrás, detrás de su... y le roba el despeno también Dios mío, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer Y justo cuando el Zerg nos había dicho que no sabe cómo jugar Ah, él no sabe contra jugarle... Ah, él, el protos, no sabe jugarle al Zerg, él no sabe jugarle al Zerg Bueno, está empezando a colocar los primeros cañones de fotones El jugador Zerg no tiene la menor idea de lo que se viene, terminó de matar la sonda, por lo menos algo, algo Pero no sabe que se están creando cañones de fotones por aquí, justo cerca de la base de... O sea, de su natural, gente, eso es lo que está haciendo, cerca de su natural Vamos a ver cómo van a reaccionar en estos momentos las fuerzas del jugador Zerg Cuando empiece a ver que se le vienen cañones de fotones Y de hecho ya no lo está parando los cañones de fotones Tenía que haber reaccionado muchísimo antes para poder lidiar contra esto ¿Qué está pasando? Y deja de pegarle al asimilador ¿Por qué él deja de pegarle al asimilador? Si no, la segunda sonda cancela lo que sea que haya estado construyendo por allá ¿Está viendo los cañones de fotones? ¿Todavía no está viendo los cañones de fotones o sí? No, todavía no ve los cañones de fotones ¿Qué hace? Está muy errático, el Zerg acaba de cancelar eso What the fuck Creo que era un drone que estaba cancelando No tengo la menor idea realmente, gente Pero empiezan a salir los cañones de fotones y empiezan a pegarse en contra del arvario Y ya se sabe, damas y caballeros, que no hay vuelta atrás Ya no puede cancelar el arvario Ya hay dos sondas por acá y esta sonda puede resguardarse rápidamente En el refugio de los cañones de fotones por acá abajo A rango de los cañones de fotones para que no la maten Esta sonda no está haciendo absolutamente nada Por acá se viene un overlord para escautear Esta sonda tampoco está haciendo absolutamente nada Se viene por acá lo que es un núcleo cibernético Y se viene la transición a macro de parte del jugador Protoss Muy ricolina, mientras le destroza la natural al Zerg No me lo puedo creer, gente Se viene en salen de parte del jugador Zerg ¡Canon Rouge! Dice el jugador Ricardo Vilos Le va a perseguir la sonda y a lo mejor le mata la sonda ¡No, la sonda, no! ¡La sonda tiene que correr! Y le matan la sonda, damas y caballeros Creo que esa era la única sonda que le quedaba al jugador Protoss afuera Porque de aquí ya no puede salir con su sonda, gente No puede mandar más sondas al exterior Está atrapadísimo, gente Está atrapadísimo a una sola base el jugador Protoss ¿Cómo lo va a hacer para salir de este lío en estos momentos? La verdad no tengo la menor idea Porque el jugador Zerg también está medio atrapado en el lío Puede sacar una buena cantidad de Zergs Y a la fuerza matar estos cañones de fotones Sacar quizás unas cuantas cucarachas también y matarlos No es tan mala posición en el Zergs De hecho, el Zergs tiene todo el mapa para sí mismo Puede salir para cualquier parte El jugador Protoss va a tener que esperar A que su celo mate a alguno de estos edificios ¡Yesh! Dice el jugador Naraku en estos momentos I don't know how to... Where is your honor? ¿Dónde está tu honor? Basura, le dice Oh, Ricardo Vilos Va a colocar unos cañones de fotón y se va a cerrar más todavía Cosa de no salir de acá, gente Cosa de no salir de acá No quiere, simplemente no quiere Va a estar a una sola base el Protoss en toda la partida, gente Va a estar a una sola base el Protoss en toda la partida In the toilet No está sacando Warp Y tampoco el jugador Protoss Ok, esto es una transición a Stargate, gente Esta es la típica transición a Stargate Sigue vivo acá este pilón El jugador Zergs no tiene visión del pilón Sí tiene visión del pilón Pero él elige no matarlo Él simplemente elige no matar el pilón Él sabrá qué hace, gente Él sabrá qué hace, supongo yo También está a una sola base el jugador Zergs Puede bajar con las cucarachas Gente que tiene, no tiene dos cucarachas A menos todavía le falta Pero con los Raviers Con los Tero Raviers Puede bajar y eliminar los cañones de fotón De una manera bastante fácil Lenta pero segura Y se viene Portal Estelar Claro que sí La clásica transición a Skytos Después de haber hecho el Sendo Canal Rush Gente, nunca en mi vida he visto funcionar esto Una vez le falla el Canal Rush Por lo general los jugadores se van O intentan transicionar a lo que es Portal Estelar Quizás de test Pero jamás funciona, gente Jamás funciona Si el Canal Rush no funciona El Follow Up no funciona Perdió el pilón por ahí Y ahora estos devastadores Van a empezar a A tirar billyscorrosidas Me imagino yo Dios mío Eso fue peor de lo que yo esperaba Eso fue bastante peor de lo que yo esperaba No tenían que haber caído los Raviers Hacen tres billyscorrosidas Encima de cada uno de los cañones de fotón Y ya se morían O cuatro con este que estaba acá arriba Y listo Y ya se morían Y listo Y listo Y ya se morían Y vamos a ver que va a salir de acá Porque está sacando el más uno Con el núcleo cibernético LOL Está sacando el más uno El sinvergüenza Pero por lo menos el jugador Ser Se puso las pilas Y está tomando tres bases Ahora mismo, gente Ojito que esta no me la esperaba yo Ni de broma Tres bases Se está sacando en este momento El jugador Ricardo Milos Y con eso podría transicionar A un macro game Bastante interesante Si es que se lo propone Y que sale de ahí Ah, no Solamente está sacando de acá Unidades Unidades No, así solamente Estaba sacando de acá Pensé que de aquí Estaba sacando otra cosa Pero no Estaba sacando absolutamente nada Apreta cronoboost No me odies, dice Mientras saca Mantarrayas del vacío El muy sinvergüenza, gente El muy sinvergüenza Mientras tanto ¿Qué hace Ricardo Milos? Intenta saturar la línea de minerales De la principal Ok Saca otra queen más por acá Para, no sé Expandir el talo Me imagino yo Y llenar de larva Estos larvarios Que están por aquí creando Si ya tiene lista Lo que es la posición De la tercera base Que es su Bueno, la tercera base La que está ahí arriba No más gente La que está ahí arriba Y mientras tanto Siguen saliendo Mantarrayas del vacío ¿Dónde están los restos De las mantarrayas del vacío De parte de este jugador? ¿Cuántas mantarrayas del vacío tiene? ¿Tiene dos? ¿Cómo rayos? No entiendo Generalmente es que no entiendo Apretó cronoboost a este Cuando este venía Como por la mitad Y salió este primero que este Todavía tiene dos mantarrayas del vacío La verdad es que Realmente no entiendo Tanto se demoran En salir las mantarrayas del vacío Que con el cronoboost Esta que está acá Estaba más o menos así Estaba saliendo Ahora se viene un oráculo De parte del jugador Protoss ¿Cierto? Si se viene un oráculo Un camino Y otra mantarraya del vacío Y ojito que se viene Spira de parte del jugador Serg Ojito que no son Mutas, damas y caballeros Que podrían hacer Un destrozo bastante significativo En la base Es la única base Que tiene el Protoss En estos momentos Gente Si está a una sola base Ya tiene dos mantarrayas del vacío Y va a mandar un oráculo A través del mapa O todavía no O ahora si parece que sí Que va a mandar un oráculo A través del mapa El jugador Protoss Bien por él Mientras tanto por acá ¿Qué está haciendo el jugador Serg? Tampoco es que tenga mucho ejército El jugador Serg No está sacando nada Se está dedicando simplemente A dronear ¿Cuántos ejércitos están Bastante similar? 28 contra 23 Excepto porque el jugador Protoss Tiene el más 1 de ataque Se pone a buscar por acá Algún tipo de base ninja El jugador Protoss A ver si es que se ha expandido El jugador Serg Ricardo Milos El cual de momento No lo ha hecho Tiene la guarida Completamente lista Se viene por aquí Lo que es la espira Todavía a medio camino Por ahí Un poquito pasado Del medio camino Se demora mucho En salir la espira Y ojito que se viene por aquí Él Qué bonito que se ve el oráculo Gente Y se viene de camino El oráculo Directamente a la principal Y vamos a ver Cuántas kills se va a alcanzar A llevar el oráculo En estos momentos gente Porque llega directamente A la principal Y no hay nada para repelerlo Salmo una queen 4, 5, 6 7 kills No está nada de mal gente 7 kills No está nada de mal Mucho menos cuando se vienen 4 mantarrayas del vacío De parte del Serg Quizás esperar La quinta No habría estado nada de mal gente Porque estaba casi casi lista Pero se vienen las mantarrayas Del vacío de parte de Naras 4 mantarrayas del vacío Que le van a caer por aquí A la tercera base Y van a empezar a pegarse Contra las queens Las queens pegan muchísimo Damas y caballeros Pero igual no son rival De momento Para estas mantarrayas del vacío Con alineamiento primático Van a destrozar este larvario En cuestión de nada Miren lo rápido Que cae el HP del larvario Impresionante Y listo Muerto el larvario Pero de una Gente Salen lo que son los ácaros Para tratar defender Pero al final no hay nada Que le puedan pegar Porque no pegan para arriba Cayó la tercera base Del jugador Ricardo Milos Mientras tanto existe Este rastro de las esporas Sigue molestando por acá Lo que son las mantarrayas del vacío Debería juntarla con esta quinta Y está produciendo Otras dos más Al mismo tiempo Se vienen dos mutas De camino de parte Del jugador Serge El cual puede sacar Apenas tres más De hecho está bastante mal En cuanto a mutas Del jugador Serge No está bien El jugador Serge En estos momentos Se vienen cuatro mantarrayas del vacío Están completamente listas La quinta ya está Completamente lista también Ya en el ejército principal Va a tener que recoger Todo el antiaéreo Que tenga en estos momentos El jugador Ricardo Milos Si quiere sobrevivir contra esto Porque realmente no le veo Cómo podría sobrevivir contra esto Va a perder ahora mismo Lo que es el oráculo Muerto inmediatamente Está viendo lo que son Los mutaliscos Y se vienen las cuatro mantarrayas Del vacío Alineamiento primático De una Eliminan en cuestión de nada A esa queen Van a eliminarle por aquí La fuente de vespero Al jugador Serge Yo quiero que Ricardo Milos Tienen sus viliscorrosidas Van a caer en contra De una de las mantarrayas del vacío Y las mantarrayas del vacío Se empiezan a pegar En contra de los mutaliscos Siguen cayendo Viliscorrosidas Caen en contra de los mismos mutaliscos Gente Caen más viliscorrosidas No conectan contra nadie Quedan viva Todos los mantarrayas del vacío Una y nada Gente Ah Dice ¿Cómo rayos? Perdió eso ¿Cuántas mutas habían? No, no tanto realmente Y se va de la partida nomás Y termina siendo victoria Para Ricardo Milos WTF Y muy bien Eso ha sido todo por el video de hoy Muchas gracias por ver Y nos veremos hasta la próxima Adiós Ey tú Gordito ¿Quieres salir encasteando a la comunidad? Sí Pues lo único que tienes que hacer Es mandarme tu replay Al correo en la descripción Pero Pablo Soy demasiado tonto Y no puedo seguir instrucciones simples Bueno No te preocupes más Gordito Tetón Aquí tengo la solución El tutorial bucanero En tu PC Entra Este equipo Documentos StarCraft 2 StarCraft 2 Tu nombre de usuario Replace Multiplayer Y listo Selecciona la que me quieres enviar La adjuntas en un correo electrónico Y me la envías ¿Entendiste, gordoteta? No Pues andate a la concha de la lora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!